Como no nos vimos antes Supongo que tenía que ser nuestra noche Hoy solo se van a casar ¿Por qué le están lento? Sea lo que sea que decidan Cuentas con el cuello ¿Podemos hablar? Tus amigos me molestan todo el tiempo en el colegio Y ahora me besas como si nada Yo nunca lo he hecho ¿Por qué debería creerte? Si cambias de opinión Voy a estar ahí Te mandes uno por primera vez ¿Y te los mando? ¿Tú qué crees, Romero? ¿Y ahí no pasa nada? No, no, somos patas Estoy cansado de todas estas fiestas ¿Estás celoso? Tenemos un pequeño problema No habrá sido tu culpa Es un hijo de puta Te hice seis meses ¿Pasa algo? No, nada No sabes quién acaba de llegar ¿Un Paul? Son un par de pendejos Son el uno para el otro ¿No crees? Cierra los ojos fuertes Como si no estuvieras aquí Cierra los ojos fuertes Cierra los ojos fuertes Cierra los ojos fuertes Que llega el alivio Que llega el alivio Que llega el alivio Es exactamente lo que quisiste decir Es que no sé cómo Es que me encantaría que pudiésemos estar así Para siempre Cierra los ojos fuertes Cierra los ojos fuertes Cierra los ojos fuertes